Yo pensaba que no iba a encontrar el amor Me la pasaba recordando entristecido por tu amor Recordando todo el tiempo que estuve con la persona que no me valoró Todo el tiempo que te daba dime dónde se quedó La relación que teníamos de estar juntos tú y yo Pero chale parece que eso a ti no te importó Las promesas y palabras el viento se las llevó Se las llevó como la lluvia lava las calles Un día estamos felices y al otro dices no me hables Sin entender tus razones Vienes y me dices matas mis ilusiones Que soñaba yo contigo ser siempre yo tu abrigo Llevarte de la mano en una relación conmigo Porque creí que Dios me puso a la mujer perfecta en mi camino No voy a llorar Ni a deprimirme por la persona que no me supo valorar No voy a llorar Ni a deprimirme por la persona que no me supo valorar Me fallaste y no lo voy a negar Gracias a esto que tuvimos me ayudó a reflexionar Todo el tiempo que te daba se ha quedado atrás Los abrazos y caricias ya no volverán Esta historia quiero relatar Una historia de una chica que solo supo jugar Son los juegos de la vida, cualquiera le puede pasar Vienen, te ilusionan y después se van Ya no caeré más en esas trampas del amor Vienen, te ilusionan, te rompen el corazón Solo fue una chica más que se cruzó en mi camino Diciendo que me amaba y jugando con mi cariño Vido se equivocó en el flechazo Pude sentir en mi alma frágil el rechazo en mi fracaso Al carajo el romance con esta canción Un rapero cantando y expresando su dolor No voy a llorar Ni a deprimirme por la persona que no me supo valorar No voy a llorar Ni a deprimirme por la persona que no me supo valorar Sampler No voy a llorar No voy a llorar